hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión vamos a ver cómo construir esta fuente de alto voltaje la cual nos da aproximadamente 300 volts a partir de una entrada de 9 volts aquí tenemos el diagrama del circuito y la lista de partes este es un transformador común únicamente debe tener derivación central en su secundario ya que aquí conectaremos el positivo de la alimentación y el negativo en este punto podemos alimentar el circuito con entre 3 y 15 volts de corriente directa este es el primario del transformador y este es el secundario básicamente se trata de un oscilador el cual produce corriente directa pulsada que se alimenta al transformador y este hace su trabajo de elevar el voltaje de modo que aquí obtenemos un voltaje mucho mayor que aquel con que alimentamos al circuito vamos a obtener a la salida corriente alterna de alta frecuencia pero si deseamos corriente directa únicamente colocamos un rectificador a la salida aquí vemos el circuito completo incluyendo el rectificador a la salida para obtener corriente directa obviamente si eliminamos el rectificador obtendremos corriente alterna la salida o el voltaje de salida del circuito depende obviamente del transformador que estemos utilizando en mi caso es un transformador de 6 volts y bueno aquí tenemos el primario perdón el secundario como podemos ver son tres cables ya que tenemos una derivación central que es donde se conecta el positivo de la alimentación aquí en el otro lado tenemos el primario el cual también tiene tres cables ya que este transformador en particular puede funcionar con corriente de 110 volts o de 220 vamos a probar la fuente a ver qué voltajes obtenemos voy a encender la alimentación vemos que ya con un volt de entrada la fuente produce 20 volts a la salida y podemos aumentar el voltaje de entrada y consecuentemente aumentará el voltaje a la salida con 5 volts obtenemos aproximadamente 180 volts de la fuente y con 9 volts ya tenemos arriba de 300 y podemos incrementar el voltaje hasta aproximadamente unos 16 volts vamos a ver tenemos una salida de 604 volts como podemos ver es una fuente bastante versátil ya que podemos obtener voltajes de entre 20 y 600 volts dependiendo del voltaje de alimentación así que podemos usarla para varios tipos de proyectos que no requieran mucha potencia ya que esta fuente es capaz de entregar únicamente entre 2 y 3 watts yo por ejemplo pienso utilizarla para encender esta unidad de iluminación de una pantalla de un viejo reproductor de DVDs vamos a ver voy a encender la alimentación y vemos cómo se ilumina la pantalla esta nos provee una iluminación muy suave excelente para lectura por ejemplo y claro podemos ir variando la luminosidad cuando variamos el voltaje de entrada muchas gracias por su visita al canal espero que este proyecto les sea de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video